El proceso de vacunación con tercera dosis contra COVID-19 marcha a pasito lento en los primeros 10 días de enero del año 2022, a pesar de que a finales de este mes las autoridades comenzarán a exigir tarjeta con tres vacunas a los que acudan a lugares públicos. Mientras que diversas personas imputadas por casos ante la justicia han desaparecido del radar de las autoridades dominicanas de una manera casi misteriosa. Varios prófugos han sido difíciles de encontrar por agentes policiales y organismos de inteligencia, a pesar de los recursos tecnológicos con que cuentan las autoridades. Y en cuanto al clima, la Oficina Nacional de Meteorología informa que para este miércoles la vaguada asociada al sistema frontal ubicado al norte del país estará alterando las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional, principalmente hacia el litoral costero del Atlántico, el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, así como algunos sectores de la zona fronteriza y la cordillera central, generando incrementos nubosos y aguaceros dispersos que podrían ser moderados localmente con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. Amplie estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do